Aquí mi Vane. Hola, ¿cómo estás? A ti te veo todos los fines de semana. Cada ocho días estamos ahí en la academia. Pues, ¿cómo sientes que las energías pues están trabajando para que estos muchachos salgan adelante? Pues mira, la verdad que ha sido bastante complicado la situación que se ha dado en la academia ahora mismo. Para la academia, obviamente, lo más importante es que estén súper bien de salud. También, ¿sabes qué? De cierta manera, yo digo, qué bueno que esté pasando también, porque sabemos que esta es una carrera de alto rendimiento. Sabemos que no se para. Yo veo a mis amigos que son cantantes, que están todo el tiempo en la calle, trabajándole, giras. Pues yo creo que es un poquito de dosis de realidad, ¿no? De tratar también de cuidarse y que ellos aprendan a cuidarse también. O sea, les dicen que son las generaciones de cristal, ya no aguantan nada. Ay, yo sí lo creo, la verdad, que son muy de cristal. Sí, sí lo creo, que de momento la generación de hoy en día, yo me acuerdo cuando empecé y veo también a contemporáneos en diferentes ramas, actores, cantantes. Yo digo, somos todoterrenos, porque a nosotros siempre nos tocaba hacer y deshacer y en condiciones peores y de momento y aquí les están dando la mejor educación que pueden tener, se les está dando la atención necesaria y de momento pueden ser, pero está bien. O sea, tampoco hay que juzgarlo tan duro, son diferentes épocas, diferentes crecimientos y yo creo que van a aprender poco a poco. Hay mucha expectativa que si este fin de semana se va a llevar este concierto, pero creo que sí se va a realizar. Pues yo creo que el show debe continuar y eso yo creo que debe ser una de las enseñanzas que deben de tener los chicos de la academia, pero obviamente la salud es primero, hasta ahora solamente tenemos un caso positivo y los demás están bastante bien, entonces mientras los demás estén bien, el show va a seguir. En el caso de Yair, me parece que si está dado o no está en esta ocasión. Este sábado no se encuentra, tenía un compromiso previo que lo había anunciado desde tiempo y pues estar allá con nosotros el domingo. Y lo más importante es que, pues la combinación que hacen contigo, aunque estés solita, creo que te hace falta que estés más de este lado. ¿Tú crees? Yo también digo, pero bueno, poco a poco entiendo la situación. Yair es una cara emblemática de la academia, creo que cada día se supera más en términos de conducción, experimentando algo que no había hecho y lo hace muy bien. Y pues bueno, ahí uno siempre está para apoyar y para lucir unos looks impresionantes. ¿Ya lista para mover el derrier con chiquito? ¡Ah, mía! La chiquitribera la amo. La amo y pues la verdad es un gran ejemplo. Y en la sección también verte en el extremo y la sección de aguas con la... ¡Ay, no, no, no! Cállate, yo sí las odio. La gente se ríe y me pregunta de momento, pero yo no puedo, desde Venga de Alegría, había una rata de peluche, o sea, no lo podía ni ver. O sea, no puedo ver llaveros, o sea... Y la verdad me gusta que la gente se identifica conmigo y ya me lo grita en la calle y me dice, yo también grito contigo porque los odio. Es muy lindo también conectar con la gente, con algo que te dé tu fobia. No olvides de registrar el... Ya, verdad, el gritito y todo. ¡Ah! Que se me lo pone y nos vemos el domingo. Claro que sí. Te mando un beso. Gracias. Gracias. Las dos días que son. Gracias.